A ver, pero mi pregunta no era gratis, Adolfo. Es por todo este asunto de la clonación. Se saca una célula, ¿no? Se inocula y entonces hacen a alguien una clonación. Evidentemente esa no es la misma persona. Absolutamente no. Puede tener un mismo aspecto. Ahí sí la ciencia te puede responder con claridad y con precisión. A ver, aun cuando genéticamente tenga los mismos datos, la persona es resultado no solo de sus genes, sino también de su educación. Hay parte de información genética de la madre en el proceso de gestación. De modo que al final tú puedes tener una persona genéticamente idéntica a otra desde el punto de vista clonado y ser personas distintas. O sea, van a ser personas diferentes, porque aquí la ciencia solo puede servir de testigo. Como dijo Héctor, a cada óvulo fecundado Dios le concede un alma y eso ya la hace distinta de todas las demás. Entonces, la persona, aun cuando hubiera la tal clonación, primero si yo clono a mi mamá o a mi novia o a mi esposa, pues la nueva persona no va a ser ni mi novia ni mi esposa, ni va a tener sus recuerdos, ni va a tener sus sentimientos, ni va a tener su edad. Ni su historia, ni sus vivencias. Mira, esto me hace llegar a una gran conclusión, pero antes yo quisiera oírla de ustedes en medio minuto. Héctor. Bueno, que ser persona es un hecho absolutamente novedoso en el cosmos. Es muy importante lo que tú destacabas hace un momento. Tiene que llevarnos a un sobrecogimiento de la dignidad que tenemos. Ni un cúmulo galáctico, ni un sistema solar, ningún planeta ni estrella puede tener dominio sobre sus propias acciones y autodestinarse haciendo proyecto hacia X o Y actividad o fin. Eso lo hacemos solamente las personas, en ese caso humanas y también la angélica y la divina. Creo que hay que enfatizar eso para recalcar la dignidad que tenemos y la valía. Guau. Adolfo, medio minutito. Yo creo que para la ciencia la persona siempre va a ser un interrogante, porque tiene cualidades que están más allá del alcance de los instrumentos científicos. La ciencia puede decirte, puede escribirte un cuadro de un pintor, de qué materiales te hechos, qué pinturas, etcétera, etcétera. Pero la ciencia nunca te va a poder explicar la emoción que te produce ver ese cuadro. Gracias, Adolfo. Gracias a ambos que nos han dado muy buen programa. Gracias, Héctor, Adolfo, Orozco. Orgullos, orgullo ambos para México. Yo concluí una cosa, mire. San Agustín dijo, nos hiciste Señor para ti. Y esa es mi conclusión. Por eso somos personas. Y la otra es que cada día estamos siendo personas y que podremos ser mejores personas mañana a partir de lo que hagamos hoy. Y eso es responsabilidad suya y mía. Marisa se fue a uno de los mejores lugares que hay en la Ciudad de México. Es un remanso de paz. Y es una de las iglesias más bellas. Es un convento también. Miren, en San Ángel, el Carmen de San Ángel. Miren. Hola, queridos amigos. Nos encontramos en el interior de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, de los frailes Carmelitas Descalzos. Es una de las iglesias más antiguas de México. Forma parte del conjunto conventual y del Colegio de San Ángel, hoy tristemente convertido en un museo. Sin embargo, gracias a las gestiones del padre Juan Vega en la iglesia, que está dedicada a Santa Ana, sí hay culto y se celebra la Santa Misa. Acompáñenme a conocer más detalles y la belleza del arte sacrobarroco que encontramos en el Carmen de San Ángel. El que antes fue llamado Pueblo de Tenanitla, ahora se llama San Ángel, pues el antiguo Colegio de San Ángelo de los frailes Carmelitas le dio su nombre a esta apacible zona al sur de la Ciudad de México. Los primeros Carmelitas habían llegado a nuestro país en 1585, fundaron seis conventos e iglesias y luego el Colegio de Teología, al que ahora suele llamársele el Carmen de San Ángel, y cuya primera piedra se colocó a principios del siglo XVII, el 29 de junio de 1615. Su arquitecto fue Fray Andrés de San Miguel, el mismo que construyera el Santo Desierto de Santa Fe, mal llamado Desierto de los Leones. Un fraile que además de arquitecto y carmelita, era hidrógrafo y astrónomo, y que mediante un sistema de presas, aljibes y acueductos, logró dotar de agua a más de los 13.000 árboles frutales que los padres carmelitas cultivaban en los huertos del convento y en su entorno, en lo que hoy es Chimalistá. Ahí quedan todavía algunas capillas como la de San Sebastián y la de los secretos en Chimalistá, o la que es llamada de Panza Cola en Avenida Universidad, edificada junto al río que antes bajaba desde Santa Magdalena Contreras. En Chimalistá todavía se aprecian algunos puentes, hoy tristemente abandonados, también obra de Fray Andrés de San Miguel y vestigios de aquella extraordinaria obra arquitectónica. Las capillas ermitas eran empleadas por los padres para vivir experiencias místicas de desierto, en soledad y silencio. Luego de años de bonanza con las leyes de reforma, vino el abandono y deterioro del convento de San Ángel y después con la persecución religiosa de los años 20 y 30 del siglo XX, el saqueo y expropiación del convento. Hacia los años 50 y 60, con el padre Juan Vega como superior provincial, se recuperó la iglesia, pero no el convento, que hasta ahora permanece en posesión del gobierno como museo y cuyo descuido y deterioro es cada vez mayor. La iglesia se encuentra perfectamente conservada en su interior, pero es urgente una obra de restauración en el atrio, en las bardas y en sus tres cúpulas recubiertas de magnífica talavera poblana y de aspecto airoso, tan simbólicas con la iglesia y el convento carmelita de lo que es San Ángel. Uno de los mejores lugares que hay todavía en esta ciudad, el convento de San Ángel, la iglesia de los carmelitas en San Ángel, uno de los grandes crímenes que se han cometido en esta ciudad, porque esta maravilla que usted vio está rodeada de peceros y de puestos, de películas pornográficas y de piratería. Todo el entorno es un verdadero mugrero en medio de esta joya arquitectónica. Un gran ingeniero, el fraile San Andrés de San Miguel, un genio construyó esta maravilla, el mismo que construyó el desierto de Santa Fe, mal llamado desierto de los leones. Ya se lo presenté por televisión y también, pues dese una vuelta por allí y maravíllese con la paz, la espiritualidad del Carmen de San Ángel. Con esto terminamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Tenga buena semana, Dios le guarde. Feliz domingo. Gracias. 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 Gracias.